Turbo hélice Que surca los cielos A la espera del británico invasare Como un ave va de cara el viento Por abril del 82 Bajo el mando de un valiente piloto La fortaleza vuela una vez más Resistiendo el ataque enemigo Se oye en Malvinas el vuelo del bravo Pucará No importa que fueran muchos menos Pues lo que sobraba era valor Como un trueno bramaron los vientos En el Atlántico sur de la nación Bajo el mando de un valiente piloto La fortaleza vuela una vez más Resistiendo el ataque enemigo Se oye en Malvinas el vuelo del bravo Pucará ¡Gracias! 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 Escuadrón Fénix Distrajo al pirata para el ataque del aguijón letal Dieron los hielos al pájaro metálico Defender el suelo nacional Bajo el mando de un valiente piloto La fortaleza vuela una vez más Resistiendo el ataque enemigo ¡Gracias! 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 Se oye en Malvinas el vuelo del bravo Pucará ¡Gracias! 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 Reconociendo tu valor Protegiendo nuestros ríos del negocio exterior Unitarios y federales, esa fue la grieta mayor El principio de nuestros males, dividir a la nación Juan Manuel de Rosales, el restaurador Tiempos de barbarie, odio y temor Mueran los salvajes, frente al pabellón Mazorca asesina, muerte al traidor Mueran los salvajes, frente al pabellón Mueran los salvajes, frente al pabellón Juan Manuel de Rosales, el restaurador Tiempos de barbarie, odio y temor Mueran los salvajes, frente al pabellón Mazorca asesina, muerte al traidor Mueran los salvajes, frente al pabellón Mueran los salvajes, frente al pabellón Somos el barro que se subleva Lejos de la gran ciudad Somos aquellos que algunos desprecian Por miedo al que dirán No nos importa la onda o la moda Menos aparentaré Vamos llevando la llama que alumbra La identidad nacional Nos juntamos con esos amigos Que el destino mandó Y cruzamos nuestros caminos Por todas las naciones Por todas las naciones Somos la raza Somos la raza Del sentir nacional Calles de tierra Pisando el barro Junto al pesado metal Somos la raza Somos la raza Del sentir nacional Calles de tierra Pisando el barro Junto al pesado metal Junto al pesado metal Ante el silencio Ante el silencio de muchos cobardes Alzamos fuerte la base Y caminamos con la frente alta Patria y bandera señores Pisamos fuerte Pisamos fuerte si viene la brava Honramos la tradición Y pregonando el sentir argentino Pasiendo patria el cantor Nos juntamos con esos amigos Que el destino mandó Y cruzamos nuestros caminos Por todas las naciones Por todas las naciones Somos la raza Somos la raza Del sentir nacional Calles de tierra Pisando el barro Junto al pesado metal Somos la raza Somos la raza Del sentir nacional Del sentir nacional Calles de tierra Pisando el barro Junto al pesado metal ¡Ale! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me quejo por el tiempo que pasó Ni de aquellos que quieren cortar mis ramas Y jamás tendrán el fruto de una flor Me contaron que los hombres se aniquilan Porque odian lo que no pudieron ser Y destilan en sus bocas un veneno Que no existe ni conoce mi ser Me mantengo firme porque mis raíces Son profundas desde el día en que nací Y la madera que hoy recubre mi cuerpo No será jamás el mango de un fusil Quiera Dios que al finalizar mi tiempo Me convierta en guitarra y así Me recuerden al oír viejas canciones Los amigos que alegraron mi existir ¡Gracias! 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 Son mis ramas las que protegen mis frutos Los retoños que la vida me obsequió Y tengo cerca una buena compañera A la que yo llamo la más bella flor Mi destino es ser como el viejo árbol Que al viento va soltando su canción Y sin dudas dejará buenas semillas Para que otros nazcan a su alrededor Me mantengo firme porque mis raíces Son profundas desde el día en que nací Y la madera que hoy recubre mi cuerpo No será jamás el mango de un fusil Quiera Dios que al finalizar mi tiempo Me convierta en guitarra y así Me recuerden al oír viejas canciones Los amigos que alegraron mi existir Quiero Dios que al finalizar mi tiempo Me convierta en guitarra y así Me recuerden al oír viejas canciones Los amigos que alegraron mi existir Me recuerden al oír viejas canciones Los amigos que hoy alegran mi vivir ¡Eh, eh, 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 eh! Me recuerden al oír viejas canciones Compañero y compañera, bienvenidos a la fiesta Preparen los corazones, que les vamos a mentir Porque nunca cumpliremos, ninguna de las promesas Ya que solo interesa, el gobierno conseguir Morirán sin alimento, pobres pibes inocentes Prohibiremos a los mediados, que hablen de desnutrición Nadie sabrá la verdad, sobre el fin de un pobre abuelo Si no compró sus remedios, o de pena se murió Les pedimos colaboren, con lo que llamamos causa Y en nombre de la esperanza, vaciaremos la nación Usando a los humildes, como nuestra gran bandera Promesas electorales, que algún Gil se las creyó Despedimos los ofendantes, queridísimos votantes Que nadie se sienta usado, no fue nada personal Si dejamos nuestros sueños, junto a nuestras convicciones Dándole la espalda al pueblo, en el sillón presidencial Dándole la espalda al pueblo, en el sillón presidencial Dándole la espalda al pueblo, en el sillón presidencial Dándole la espalda al pueblo, en el sillón presidencial Despedimos los ofendantes, queridísimos votantes Que nadie se sienta usado, no fue nada personal Si dejamos nuestros sueños, junto a nuestras convicciones Dándole la espalda al pueblo, en el sillón presidencial Du mensajación, queridísimos votantes Dándole la espalda al pueblo, en el sillón presidencial Va, va, va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va No sale la espalda al animations Spiropor empada alspí muchísimo ¿Qué le pasa a soldado? ¿Lo asusta el desierto? ¿O es que hace tiempo que a los suyos usted no ve? ¿Será que en el fortín solo se escucha el viento? ¿Esperando el momento de matar o de morir? ¿Será usted al llegar a esas tolderías? Que aquellos que la habitan son hijos de Dios ¿Será usted también a mujeres y niñones? Que lo perdone Cristo por cumplir su misión La historia juzgará sus actos más salvajes Que derrame la sangre de quien defiende su región Que borre su cultura Que aplaste sus creencias Que mate a troar argentino Porque alguien lo ordenó Tal vez ellos resistan Con todas sus fuerzas Por la firme creencia Que la tierra es su diosa Aquella que algún día Fue de sus ancestros Y en nombre de los sueños Y en nombre del progreso Un fusil Se las quito Verá usted Verá usted al llegar a esas tolderías Que aquellos que la habitan Son hijos de Dios Verá usted también A mujeres y niñones Que lo perdone Cristo Por cumplir su misión La historia juzgará Sus actos más salvajes Que derrame la sangre De quien defiende su región Que borre su cultura Que aplaste sus creencias Que mate a troar argentino Porque alguien lo ordenó Porque alguien lo ordenó Que el ayúdere conmigo Que el ayúdere conmigo Que la sangre Amalaya soldado, ser parte de este infierno Matar al propio hermano, original de la nación Para robar sus tierras, y hacerlas extranjeras Derramando su sangre, porque alguien lo ordenó Voy aguantando, esto que llaman vivir Soportando adversidades, tengo que seguir Aguantar a los que mandan, que no tienen corazón Y castigan a los pobres, con hambre y dolor Debo resistir Voy aguantando, el odio y la traición Las ofensas, del que habla, y esconde su temor A los amigos, que en las buenas les gusta figurar Y cuando uno los necesita, no se sabe dónde están Debo resistir Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Aferrarme a los míos, esquivando sufrir Será que esta vida, perra, siempre ha sido igual Y un tiro para la justicia, siempre es aguantar Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Voy aguantando, y ya no pienso en mí Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Resistiendo por aquellos que vienen detrás de mí Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Porque la vida es como es, y no como quise yo Entonces debo ser más fuerte para este mundo de hoy Debo resistir Debo resistir Las heridas queman dentro del corazón Se hizo llaga la injusticia, el quebranto y el dolor Porque estoy aprendiendo a golpes lo que cuesta vivir Aceptaré que muchos sueños nunca se van a cumplir Debo resistir Debo resistir Debo resistir Aguantar es mi destino, tal vez sin ser feliz Aferrarme a los míos esquivando sufrir Se la testa vida, perra, siempre ha sido igual Y un tiro pa' la justicia siempre es aguantar Nunca una buena pa'l pobre siempre es aguantar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Trincha de gozo y triste, triste me encuentro yo Fue en este mismo tiempo, hace dos años que se marchó Pobre mi caballo, como lloraba cuando él murió Lo atacó una vez que quiera, que de repente se lo sepó Se revolcaba en el campo, y como flecha me le fui yo Me miró con sus ojos, como diciendo cura mi voz Y yo con el alma rota, le dije va yo te llevé Dios Mi pobre caballo valló, como una piedra se endureció Lo enterré en un pozo hondo, en el potrero donde nació Maldigo la suerte perra, porque un día se lo llevó Pobre mi caballo vaso, como lloraba cuando él murió Un vino por favor, un vino Un vino mi plata no vale ¡Listo!